En la primera de la película Queer, celebrada en el DGA Theater Complex de Los Ángeles, una foto de Noah Centineo abrazando y besando a un hombre generó rumores sobre un posible romance con Jesús Navarro, vocalista de Rake. Las redes sociales reaccionaron con sorpresa y emoción, especulando sobre una relación entre las figuras públicas. Sin embargo, pronto se confirmó que el hombre en cuestión era Jordan Firtzman, guionista y comediante estadounidense. Aunque no está vinculado a esta situación, Jesús Navarro, quien recientemente habló abiertamente sobre su orientación sexual, sigue siendo objeto de atención mediática. Actualmente, se le relaciona sentimentalmente con el abogado Raúl Arpa, con quien mantiene una relación desde hace años. La imagen de Centineo y Firtzman sigue siendo un tema destacado en redes y muestra cómo la vida personal de las celebridades puede desatar debates globales. Gracias por ver el video.